Y de esta manera empezamos el programa. A continuación vamos a ver una nota sobre una organización que viene realizando un trabajo transformando y empoderando a más de 90 niños en Pucuzana al sur de Lima. Vemos de qué se trata. La clasificación de la selección peruana de fútbol al Mundial de Rusia 2018 despertó en la población el interés por el deporte y que con el apoyo de todos se puede construir una mejor sociedad con valores inculcados en esta disciplina. Organizaciones que apoyan al deporte hay muchas, pero que se basen en una sociodeportividad, es decir, promover los valores que una o varias disciplinas puedan contribuir para fomentar el objetivo de desarrollo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, son pocas y una de ellas es Fútbol Más. A mí me parece que Fútbol Más, desde lo que haya llegado a Pucuzana, ha sido como un ejemplo para los niños, para que de sus valores que aprendan, que aprendan más valores que los que ya saben. Fútbol Más nace en el 2008 con el objetivo de promover la resiliencia como capacidad para superar los obstáculos y la felicidad en niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad social. De esta manera, se insertó en el corazón de los barrios de Benjamín y Manuel Escorza en Pucuzana. En el barrio de Pucuzana anteriormente no había una asociación que nos apoye como es el deporte. Cuando mi niño llega a Fútbol Más, fue así de casualidad. Viene un día y me dice, mamá, hay un equipo de fútbol donde quiero pertenecer. Entonces yo le digo, pero cómo es, se cobra mensualidad o qué hay que ver. Y él me dice, no mamá, me dice, es gratis. Maribel es una mamá que decidió apoyar a Fútbol Más integrando el equipo de coordinación de dicha institución, en el que su hijo también participa y ha obtenido cambios positivos en los dos años que lleva asistiendo a los talleres. Y verlo eso hace de que yo más me motive, a que siga apoyándolo, siga ayudándole a que él siga desarrollándose y qué más, con un deporte que es sano. Y sobre todo conocer que el deporte no solamente es para varones, sino también para mujeres. Y eso ha hecho que nosotros como madres también veamos que no haya racismo, no haya diferencia. Así como los valores que son promovidos por las mamás, también es importante que organizaciones como Fútbol Más reciban el apoyo de las municipalidades de los lugares en los que trabajan. El trabajo en conjunto que puedan realizar órgano estatal, organización sin fines de lucro y demás actores de la sociedad, como padres de familia y alumnos, son los que permiten una mejor sociedad en el futuro, creando así una base para el desarrollo de una ciudad sostenible para todos. Nosotros promovemos la cohesión comunitaria a través del deporte, en este caso que es el fútbol. El fútbol también permite que las brechas de oportunidades que existen entre hombres y mujeres sean eliminadas, accediendo a un deporte unificado y viable para hombres y mujeres. Fútbol Más y Arca Continental Lindley estamos juntos para que las mujeres y las niñas tengan el empoderamiento que merecen en el barrio. El objetivo de desarrollo sostenible número 5 busca lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas que hoy, gracias a Fútbol Más, también pueden desarrollarse en el fútbol. Trabaja la equidad de género, trabaja el apoyo a los más necesitados, trabaja la unión de toda una comunidad. Si en algún momento hubo rencillas entre tales familias, el fútbol que nosotros promovemos, la tarjeta verde que nosotros promovemos, ayuda a la cohesión de toda una comunidad. En el mundo, el fútbol sanciona a quienes infrinjan las normas FIFA con tarjeta amarilla o roja, según la gravedad, pero Fútbol Más decidió marcar una pauta distinta y lo que hace es utilizar la tarjeta verde con fines diferentes a las cartulinas del fútbol tradicional. Estamos convencidos de que se deben premiar todas las actitudes positivas en público. Aprendí muchos valores de fútbol, el respeto, la puntualidad, la honestidad y muchos valores más. Daniela juega fútbol desde los 5 años, debido a que tiene un hermano futbolista y que le inculcó la pasión por este deporte. Así que desde hace dos años que Fútbol Más llegó a Pucuzana, ella decidió que en un futuro también formará parte de la organización. Me gustaría ser como mi profesor Jorge, que él es profesor de educación física. Yo también, cuando sea grande, estudiaré educación física para ser una profesora y poder trabajar en Fútbol Más. El apoyo de los equipos de coordinación también es fundamental para que este proyecto se lleve a cabo, ya que en muchos eventos se han utilizado fondos recaudados por actividades de las mamás. Es una panchada, hemos hecho nuestra chanfainita, hemos hecho nuestro cine comunitario, vendemos a veces nuestras mazamorras, vendemos nuestra chicha, vendemos nuestras canchitas para poder nosotros ver y organizar, hacer nuestros fondos. Es muy importante difundir iniciativas como la de Fútbol Más, que no solo aportan a una ciudad y comunidad sostenible, sino también a la equidad de género. En Fútbol Más estamos convencidos de que todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho al juego y al deporte. Yo le quiero dar un consejo a las niñas, que yo no creía que las mujeres jugaban, antes no había igualdad de género, bueno, hoy en día hay igualdad de género y me alegro mucho porque acá hay un montón de niñas en la cancha, en el barrio de Pucuzana, que vengan, que se acerquen a Fútbol Más, hay varias comunidades, quiero que se acerquen y hacer que el balón no tenga género. Practicar deporte desde la niñez crea una cultura de salud física y mental que tiene que ser complementada con valores tan fundamentales como respetar a las demás personas y he aquí la importancia de las disciplinas y de Fútbol Más, que busca contribuir a una mejor sociedad y una igualdad entre hombres y mujeres. ¡En Fútbol Más, el balón no tiene género! ¡Qué bonita nota, verdad, la que acabamos de ver! Sabemos que la práctica del deporte influye de manera positiva en la formación de niños y adolescentes, aportando a su desarrollo de las comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!